Entra en dos minutos. Hola, buenos días a todos y a todas. Disculpen la demora. Me encuentro en estos momentos en Santiago, en la periferia, y las lluvias han afectado un montón, así que las conexiones siguen lentas, bien y va la luz. Pero ya estamos ok. Hola, hola. Hola, Pablo. Buenos días. Hola, José. Hola, Francesco. Tanto tiempo. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida a este nuevo año de investigación e innovación escolar. Veo varias caras que ya han participado en esta instancia. Otros que son nuevos ahí, José se incorpora. Pablo también que ha participado con nosotros ya con los niños y niñas, pero ahora como asesor científico. Lester, ¿verdad? También hay una nueva incorporación para este programa. Así que muchas gracias por apoyarnos en este proceso. Los niños y niñas están muy emocionados ya por comenzar a realizar sus proyectos científicos. Ahora les voy a presentar una pequeña exposición donde vamos a ir viendo los detalles del programa. ¿Ustedes me cuentan si se ve bien? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, comentarles que investigación e innovación escolar es un programa que se realiza a nivel nacional por el programa Explora. Pero en cada territorio se adapta a las necesidades y a los desafíos que tiene cada par Explora. Por lo tanto, la forma en que nosotros desarrollamos este programa es propia acá de nuestro territorio. ¿Ya? ¿Qué es el programa de investigación e innovación escolar? Es un espacio donde la comunidad educativa escolar, profesor y estudiantes pueden desarrollar sus conocimientos y ideas en temáticas de ciencia, tecnología e innovación con el fin de apropiarse de estas temáticas. ¿Ya? Tenemos dos objetivos principales a lo largo de este programa. En primer lugar, es fomentar el desarrollo de las competencias para la investigación y la innovación en la comunidad educativa. Siempre haciendo énfasis en las preguntas y necesidades que surjan desde los mismos estudiantes sobre su entorno y la vida cotidiana que llevan de manera colaborativa con el resto de la comunidad educativa. Y por supuesto, también promover la apropiación social de la investigación e innovación como práctica cultural en la comunidad educativa. ¿Qué es lo que nosotros consideramos comunidad educativa? Aquí incorporamos no solo a lo que son las niñas, los niños y jóvenes, sino también a sus familias, a los docentes, a la directiva, a los compañeros y compañeras de los equipos de investigación. Es todo el colegio en sí, todos los que participan en su proceso educativo a lo largo de su vida escolar. Ha sido un gran desafío para nosotros trabajar en esta contingencia sanitaria con toda la comunidad educativa. En este momento estamos tratando de incorporar a lo que es la familia, tratando de incorporar a los que son los compañeros y compañeras, a los directivos en diferentes instancias a lo largo de este programa. Nosotros trabajamos a lo largo de todos nuestros programas con dos sistemas de competencias. Por un lado, las competencias transversales, que como su nombre lo indica, se van desarrollando a lo largo de todos los procesos, y que también les sirven a los niños y niñas y jóvenes durante todas las prácticas de sus vidas. Y por otro lado, tenemos las competencias técnicas que tienen que ver directamente con lo que es el desarrollo de un proyecto de investigación o innovación. Entonces, por ejemplo, tenemos las competencias técnicas acá, que es que es el ejercicio crítico, cuya definición es razonar sobre un tema, problema o situación, evaluando distintos elementos involucrados y puntos de vista existentes. También tenemos aprender con otros y otras, que es una de las competencias más importantes que desarrollamos a lo largo de estos proyectos. La definición es realizar un trabajo cooperativo con otros y otras en el ámbito de la investigación e innovación, interactuando, aceptando diferencias de los puntos de vista y contribuyendo al trabajo y al aprendizaje propio y del equipo. En este caso, aprender con otros y otras no solo involucra al equipo de investigación, que son los niños y niñas, los docentes, sino también a que aprendan con ustedes, han aprendido en otras instancias con otros científicos y científicas en diferentes talleres. Posteriormente vamos a tener ferias donde van a poder mostrar sus trabajos, conversatorio en el congreso. Entonces tienen diferentes instancias donde pueden aprender con diferentes integrantes del proceso de desarrollo de la investigación. Aprender del proceso. Es reflexionar sobre los propios procesos de enseñanza, aprendizaje que ocurren durante la investigación o desarrollo del proyecto de innovación. Nos interesa mucho también esta competencia porque creemos que es muy importante que los niños, niñas y jóvenes vayan a lo largo del proceso, dándose cuenta cómo van mejorando, de las competencias que van adquiriendo. Entonces también trabajamos a lo largo de este proceso con retroalimentaciones y con metacogniciones, donde los mismos niños y niñas nos puedan ir diciendo cómo se han sentido en el principio, después de adquirir los conocimientos, después de desarrollar los proyectos, y teniendo un feedback con ellos para que puedan ir dándose cuenta de toda la evolución que van teniendo. Y por supuesto, aprender para innovación, ¿verdad? Que es desarrollar habilidades y estrategias para fomentar una actitud innovadora detectando necesidades del entorno o cambios que puedan aportar un valor nuevo y significativo. Nosotros trabajamos especialmente con el territorio, tratamos de visibilizar harto las problemáticas que pueden haber acá o que a los niños y niñas les llaman la atención dentro de los lugares en donde viven. Tenemos niños y niñas de todas las provincias de Antofagasta, por lo tanto hay problemáticas totalmente diferentes y ellos ven soluciones que son muy diferentes a veces también a una misma problemática que se desarrolla en provincias o comunas distintas. Así que también ahí le damos harto énfasis en esta competencia, también teniendo en cuenta que es justamente el objetivo del proyecto de investigación. Y tenemos también, como les mencionaba, las competencias técnicas que ya tienen directamente que ver con el proceso de desarrollo del proyecto. Tenemos entonces actuar con curiosidad, buscar oportunidades de indagación, diseñar el proyecto de investigación, ¿verdad? Descubrir alternativas de solución, ejecutar el proyecto, analizar los resultados y proyecciones, comunicar el trabajo realizado. Vamos a ir viendo cómo estas competencias se adaptan al programa que nosotros desarrollamos para investigación e innovación escolar este año. Acá está nuestra línea de aprendizaje, nosotros lo transformamos en un viaje intergaláctico, ¿verdad? Para que sea más sencillo, para que los niños y niñas puedan comprenderlo y puedan ir viendo las diferentes etapas que van pasando a lo largo de la construcción de sus proyectos. Es importante mencionar que nosotros, para la primera parte, trabajamos con diferentes grupos etarios. Es así que las capacitaciones y talleres fueron realizadas en primer lugar para estudiantes del primer ciclo básico, del primero a cuarto básico, por sí solo, para estudiantes de quinto a cuarto medio. En este caso tomamos el segundo ciclo básico y la enseñanza media, a pesar de que es un grupo bastante diverso, porque nosotros siempre apelamos a que ellos puedan participar en el Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional, ¿verdad? Los toma a todos ellos juntos como un mismo grupo. Entonces nos interesaba que aprendieran, ¿verdad? A interactuar entre ellos, a adaptar sus relatos, etc. Por lo tanto, ahí estuvimos con todos ellos, que igual es complicado porque es bastante la diferencia entre un estudiante de quinto básico y uno de tercero medio. Pero resultó todo bastante bien. Y por supuesto, también trabajamos con los y las docentes, siempre enfocándonos en ellos como guías de las investigaciones. Ese ha sido un desafío bastante grande también, porque generalmente tenemos docentes que imponen en cierto modo sus propios intereses para que los niños y niñas generen investigación. Son profesores muy motivados, entonces su motivación a veces como que se come un poco la de los niños y niñas, que tienen otra idea, ¿verdad? Y los niños y niñas terminan haciendo la investigación que el docente en cierto modo quiere o viene trabajando de otro año. Entonces nuestra idea de este año ha sido poner como protagonista a los niños y niñas y que desde ellos mismos salgan las investigaciones y que los docentes puedan ser simplemente mediadores para guiar estos procesos. En toda esta primera parte hemos desarrollado las competencias técnicas, actuar con curiosidad y buscar oportunidades de indagación. Tuvimos tres tipos de talleres. Por un lado los talleres de conocimiento, donde trabajamos en tres grandes grupos de disciplina. Por un lado las ciencias naturales, las ciencias sociales, arte y humanidades e innovación. Entonces los niños, niñas y jóvenes tuvieron diferentes talleres en estos tres grandes grupos, ¿verdad? En disciplinas que eran de su interés. Entonces los estuvimos capacitando, también quedaron las demás grabaciones de las otras capacitaciones para que ellos pudieran ver otras áreas de interés, ¿verdad? Que también tenían. Pero esa fue la metodología para que también en un mismo grupo de investigación pudieran ver que habían áreas de interés ahí distintas y después ellos pudieran discutir y llegar a un acuerdo de qué iban a hacer. Ahí nos estuvo acompañando Pablo también con una charla excelente que a los niños y niñas les gustó mucho, ¿verdad? Sobre microbiología. Después vinieron los talleres de metodologías de la casa que también fueron enfocados en estas tres grandes áreas. Metodologías de la casa con enfoque en ciencias naturales, después con enfoque en ciencias sociales, arte y humanidades y después con enfoque en innovación. En este caso consideramos que era súper importante realizar estos talleres porque dada la contingencia sanitaria de este año sabemos que muchos de estos proyectos no van a poder ejecutarse como tal, experimentalmente, lamentablemente, porque todavía se está resguardando la seguridad de los niños, niñas y adolescentes. El año pasado trabajamos nosotros con Anteproyecto, también pensando en que este año se iban a poder ejecutar. Los niños que estaban trabajando en Anteproyecto el año pasado, este año también participaron en esta fase para poder adaptar, ¿verdad? su Anteproyecto a un formato en que se puedan realizar o tomar decisiones de cómo iban a realizar esta fase experimental. Más ratito vamos a hablar un poco de lo que se puede o no se puede hacer en cuanto a trabajo de laboratorios, terreno, etc. Y también tuvimos talleres de método científico, ¿verdad? Donde los niños ahí fueron capacitándose en lo que es el método y también pudiendo aterrizar, ¿verdad? ¿Qué iban a hacer con su proyecto de investigación? ¿Cómo ellos lo iban a proyectar? El fin de esta fase terminó con la inscripción, ¿verdad? De la propuesta preliminar del proyecto, que es una propuesta muy pequeñita, un cuadro que les vamos a mandar a ustedes con cada una de las investigaciones, donde ellos tienen la disciplina, el nombre, ¿verdad? Un pequeño resumen de lo que quieren hacer, lo objetivo a los que quieren apelar. La idea es que ustedes puedan revisar esta propuesta, eliminar con ellos, ¿verdad? Aterrizarla, acotarla, porque hay algunas que son increíblemente ambiciosas, esperamos que se desarrollen en su totalidad, pero sabemos que solo en este año, ¿verdad? No vamos a poder hacerlo todo. Después de esto viene la segunda parte, que es justamente donde entran ustedes, ¿verdad? Los asesores y las asesoras. Viene la asignación de los asesores para cada investigación, en base a esta propuesta, ¿verdad? Nosotros hicimos este llamado, y asignamos un asesor que tiene que ver con cada una, ¿verdad? De estas temáticas. Nosotros dividimos acá las sesiones, esto era una propuesta que nosotros hicimos a principio de año, ¿verdad? Con respecto a las sesiones, ahora han cambiado un poco los tiempos, dado que este año hemos tenido hartas problemáticas, respetando las vacaciones, sí o sí, que nosotros teníamos contemplado el tiempo de vacaciones como trabajo, igual siempre lo hacemos, porque es el tiempo que tiene el libre, pero dada la gran carga académica que han tenido tanto docentes como niños y niñas, preferimos este año respetarlas completamente, también porque desde el Ministerio nos han cambiado un poco las fechas en lo que respecta al Congreso Nacional. Nosotros siempre con las investigaciones de investigación escolar, apuntamos que los niños y niñas puedan participar en nuestro Congreso Regional y posteriormente en el Nacional. Pero lamentablemente las fechas del Nacional fueron dadas hace muy poco, por lo que hemos tenido que adaptar este proceso, para ver si es que las investigaciones alcanzan o no a participar. Y por supuesto, todo lo que ha sido este ir y venir de fase, donde los profesores van cambiando de fase totalmente online, a otras híbridas, algunos ya están en forma totalmente presencial, después van cambiando, han tenido que adaptar el currículum, la forma de las clases, entonces, debido a los tiempos, sabemos que quizás no se van a lograr hacer todas estas sesiones, pero esperamos ahí que sí se adapten y se vayan cumpliendo los objetivos de cada una de estas tandas de sesiones. En estas sesiones vamos a trabajar las competencias técnicas, descubrir las alternativas de solución, diseñar el proyecto, ejecutar el proyecto, analizar resultados y proyecciones. Entonces tenemos que en las primeras sesiones la idea es ver explicaciones posibles, a las problemáticas que se identificaron, determinar claramente los objetivos, tanto el objetivo general como el objetivo específico, plantear la hipótesis en el caso de las investigaciones que sean necesarias, y diseñar la metodología que se va a utilizar. Posteriormente, en la siguiente tanda de sesiones, la idea es ver los avances que se han tenido, primero revisar lo que se hizo, porque todo esto tiene que ser plasmado en un informe escrito, ejecutar los proyectos, hacer una revisión de estas ejecuciones, y ahí les vamos a pedir una constante retroalimentación a medida que los niños y niños van ejecutando los proyectos. Y en la última tanda de sesiones, discutir los resultados, ver las conclusiones, y por supuesto hacer una revisión final de lo que se ha hecho. Ahí viene la entrega del proyecto, y pasamos a la última etapa que tiene como objetivo trabajar la competencia técnica, comunicar el trabajo realizado. Acá en esta última tanda, cuando ya vamos llegando a la luna, tenemos dos actividades que son muy importantes, por un lado la metacognición, la metacognición como yo les comentaba, es de gran importancia para nosotros, que los niños y niñas puedan visualizar este viaje que han realizado, y cómo han ido mejorando y evolucionando con respecto a sus competencias, las herramientas que tienen, y los aprendizajes que han obtenido. Los vamos a invitar a ustedes a esta sesión de metacognición, nos importa mucho también recibir su retroalimentación, y que puedan discutir y estar en esta instancia con los niños y niñas jóvenes, y también con sus docentes. Y por supuesto viene la socialización del proyecto, donde tenemos preparada una asperia científica este año para poder incorporar a las comunidades educativas, y que los compañeros y compañeras de los niños, niñas y jóvenes puedan ver los proyectos de sus compañeros y compañeras, y puedan interesarse también en participar en el futuro en alguno de estos programas para explorar Antofagasta. Y a lo largo de todo el proceso, acá está este sol gigante, donde están las competencias transversales, aprender para la innovación, aprender del proceso, aprender con otros y otras, y ejercitar el juicio crítico. Además de este programa, ¿verdad?, de investigación e innovación escolar, está nuestro Congreso Regional Explora, que está muy asociado a todo este proceso de desarrollo de investigaciones. El Congreso Regional Explora, ¿verdad?, se realiza en todas las regiones a lo largo del país, y tiene como objetivo seleccionar a las investigaciones más destacadas para que participen en el Congreso Nacional, que se va a realizar en enero. Bueno, este año nosotros igual le hemos dado una vuelta, nos interesa mucho socializar lo que es la ciencia, ¿verdad?, y que los niños y niñas se puedan apropiar de esta cultura científica. Así que además, ¿verdad?, de este proceso de evaluación que van a tener con respecto a sus investigaciones, hemos desarrollado una gran gama de conversatorios donde los niños y niñas puedan discutir en torno a la ciencia. Tenemos conversatorios entre ellos, donde solo van a participar los niños, niños y jóvenes, tenemos otros conversatorios con científicos para que ellos les cuenten sus experiencias con científicas, para que puedan, ¿verdad?, visibilizar todo el trabajo que hacen, y los niños y niñas puedan contarles qué es lo que quieren hacer, cómo ellos se proyectan en el futuro, ¿verdad?, puedan sentirse identificados con las diferentes experiencias, etc. Y también tenemos conversatorios para docentes, ¿verdad?, para asesores y asesoras, para que todos podamos participar de esto y poder conversar en torno a la ciencia y la tecnología. Todos nuestros programas tienen como base estos lineamientos, ¿ya?, la comunicación efectiva, ya vamos a hablar un poco más a fondo de lo que es la comunicación efectiva. La idea es siempre poder adaptar nuestro lenguaje, ¿verdad?, al grupo etario al que nos estamos dirigiendo, sin perder, claro, la rigurosidad científica, pero tratando de hacerlo de una forma lúdica para atraer la atención de los niños, niñas y jóvenes. También siempre nuestros programas están alineados con el currículum escolar, ¿verdad? En este caso estamos trabajando con el currículum escolar priorizado, que es con el que estamos trabajando en esta contingencia sanitaria. También la interculturalidad. Siempre apelamos a poder trabajar con todas las comunas y con todos los territorios de nuestra región. Este año hemos llegado a todas las provincias, casi todas las comunas, estamos trabajando con Antofagasta, Calama, San Pedro, Tantal, Tocopilla, Sierra Gorda, y con localidades rurales como Toconao, Paposo, ¿verdad?, y con zonas un poquito más alejadas de Paposo, en este caso también acá en Antofagasta, con lo que es Coloso. Así que ahí nuestra idea siempre es juntar los diferentes relatos que tienen niños y niñas, ¿verdad? Tenemos muchos niños de pueblo originario, tenemos muchos niños y niñas que son de población migrante, y que ellos puedan contar sus realidades y visualizar que existe esta gran diversidad en nuestra región. También trabajamos con el alineamiento de la inclusión. Ha sido un gran desafío también para nosotros hacerlo a través de esta modalidad online digital, pero tratamos, ¿verdad?, de adaptarnos a cada una de las diferentes formas en que los niños y niñas aprenden para que ninguno se quede fuera de estos programas. Tenemos algunos niños, ¿verdad?, que van a necesitar algún trato específico, tenemos una niña con problemas de visión, ¿verdad?, que está en un proyecto de investigación de San Pedro Batacama, entonces ahí les vamos dando las indicaciones a quién se va a cargar este proyecto para que pueda hacer énfasis, ¿verdad?, en una comunicación más oral, a veces llamarla por teléfono para contarle las cosas, etc. Ahí tenemos diferentes estrategias que hemos utilizado siempre apoyándonos con el profesor guía y con la familia, ¿verdad?, de estudios niños y niñas. Por supuesto el género, nosotros trabajamos siempre con paridad de género en cuanto a lo que son las asesorías científicas, nuestros relatores, relatoras, así que siempre tratamos de que haya la misma cantidad de científicas y académicas que de científicos y académicos, ¿verdad? También tratamos de visibilizar mucho lo que son las figuras femeninas en ciencia y desmitificar, ¿verdad?, que solo los hombres se dedican a ciertas disciplinas. Ha sido muy productivo, queremos que haya modelos mujeres, no solo para las niñas, sino también para los niños que suelen tener modelos de hombres. Ahí también les vamos a pedir, ojo con el lenguaje que utilizamos, siempre apelar tanto a los niños como a las niñas de forma particular, ¿verdad? A los niños no a todos les gusta el lenguaje inclusivo, pero ahí lo que ustedes consideren que es la mejor forma de llegar a todos y a todas, porque de verdad se genera un cambio cuando apelamos directamente, ¿verdad?, a las personas. Y por supuesto los derechos de los niños, niñas y jóvenes, nosotros contamos con todos los permisos, ¿verdad?, de los tutores legales y los apoderados, también contamos con los asentimientos de los propios niños y niñas, ellos están trabajando acá bajo su propio consentimiento en forma voluntaria, porque quieren hacerlo, no se obliga a nadie, no hay incentivos por parte de los profesores como notas, décimas, nada de eso, a ellos les gusta lo que están haciendo. También trabajamos mucho lo que es el derecho al conocimiento y también como a formar el pensamiento crítico de los niños y niñas para que siempre ellos puedan mejorar su derecho a opinar y a ser escuchados. Acá los compromisos que les vamos a solicitar a ustedes como asesoría y asesoras científicas, ¿verdad?, en primer lugar, guiar y asesorar el proceso de desarrollo del proyecto de investigación e innovación escolar, contestar los correos del equipo de investigación, hay diferentes formas de comunicarse hoy, también está el WhatsApp, creemos que un medio que optimiza mucho la comunicación con los docentes, teniendo en cuenta que ellos están muy ocupados y tienen una carga laboral tremenda, sabemos que ustedes también, entonces a veces es mucho más fácil comunicarse a través de correos. Los niños y niñas también participan en el WhatsApp, lo más chiquitito, a través de los teléfonos de sus apoderados, entonces ahí ellos están siempre al tanto de lo que está pasando, pero también les vamos a sugerir que pongan límite en cuanto a la cantidad de correos, WhatsApp, por la forma en que se comuniquen, sabemos que esta modalidad online hace que las cargas traspasen el horario laboral y generalmente los profesores que se desocupan tarde, preguntan tarde, hablan tarde, los niños y niñas están siempre atentos, los fines de semana, entonces también por su salud mental traten de poner algunos límites, díganle, especificen que les van a contestar ciertos días los correos para que ellos sepan cuándo van a recibir la respuesta o cuándo les van a contestar los WhatsApp, etc. Es una recomendación ahí para que podamos resguardar la salud mental de todo y todas. Les vamos a pedir también que se puedan reunir con el equipo de investigación una vez a la semana en una fecha determinada, según acuerdo previo, sabemos que esto no es tan posible muchas veces, quizás no va a ser una vez a la semana, una vez cada semana por medio, pero que se estén reuniendo con ellos, que nos avisen, nosotros podemos ayudarlos con todo lo que es la gestión de las reuniones, ya sea por Zoom, Meet, Teams, lo que les sea más fácil, generalmente los docentes y los niños y niñas se manejan mucho en Zoom y en Meet. Con Teams todavía nos cuesta un poco más trabajar con ellos y ellas. Así que ahí les vamos a estar enviando también una encuesta para poder ver en qué días tienen mayor disponibilidad ustedes, también comentarles que los profes se desocupan tarde, entonces por lo menos la primera reunión va a ser después de las seis y media, para que efectivamente ellos puedan participar y de ahí podemos acordar una nueva fecha donde podamos solicitar los permisos correspondientes. También ahí tenemos otro gran desafío que hemos tratado de trabajar, a pesar de que estamos en contacto de comunicación con Ceremia Educación, con las MDS, con las diferentes municipalidades, aún no logramos que este programa se incorpore en la carga laboral de los docentes para que puedan realizar las actividades durante su horario laboral. Ahí estamos tratando de trabajar para que en los próximos años se reconozca esta labor que ellos hacen y lo importante es que puedan trabajar con los niños y niñas en este tipo de programas. También que puedan aportar con material bibliográfico, fuentes de datos y herramientas para que se desarrolle el proyecto, ahí los niños y niñas los van a estar acostando con preguntas y de dónde pueden sacar información, tenemos unos niños y niñas que son de verdad unos monstruos con información, con datos, así que tienen mucha motivación. También les vamos a pedir, es muy importante que puedan llenar la bitácora científica después de cada reunión. La bitácora científica es un reporte bastante sencillo de qué es lo que ustedes trabajaron con los niños y niñas jóvenes o el docente en cada una de las reuniones en las que tengan. Nosotros vamos a tratar de estar en algunas reuniones con ustedes, apoyándolos, guiándolos, pero como son casi aproximadamente 40 investigaciones, estamos trabajando con 150 niños y niñas, con 35 docentes. Nos va a ser difícil estar en todas las reuniones que se realicen a lo largo de este proceso. Contestar las encuestas que son enviadas por el equipo Explorando Fagasta. Hoy día vamos a responder la primera, que es la encuesta de entrada. A lo largo de este proceso les vamos a estar mandando otra encuesta. Les pedimos, por favor, no sea muy larga y para nosotros son muy importantes, tanto para la cuantificación de todo este programa, como para tener una retroalimentación de ustedes con respecto a todo el proceso. Así que, por favor, les pedimos que nos puedan enviar la encuesta en el menor tiempo posible después que la reciban. Y, por supuesto, revisar el proyecto de investigación e innovación en los plazos requeridos. Ya vamos a ver cómo estamos con la fecha. Los que ya han trabajado con nosotros saben que como Explorando Fagasta siempre vamos corriendo contra el tiempo. Así que ahí vamos a ir viendo cómo nos adaptamos a esta carrera. Y, bueno, nuestros compromisos como Explorando Fagasta es siempre realizar el acompañamiento y el seguimiento durante todo el proceso de investigación. Nosotros vamos a estar ahí siempre con ustedes, preguntándoles, revisando las bitácoras científicas, estando con los niños y niñas, estando con los docentes en comunicación, hablando, lo más probable es que generemos un WhatsApp con ustedes que va a ser utilizado exclusivamente para información de investigación e innovación escolar. Pero que creemos que optimiza un poco la comunicación. Hoy en día es la forma más rápida de comunicarse y la forma también que molesta menos, en cierto sentido, porque ustedes pueden responder apenas tengan un tiempo libre. Tenemos también todas las autorizaciones correspondientes para el trabajo con niños, niñas y adolescentes. Entonces, acá se puede trabajar libremente a través de Zoom, de las plataformas, se pueden grabar las sesiones, se pueden tomar algunas fotos que tengan algún objetivo para redes sociales o para el proyecto en sí. Nos interesa mucho proteger siempre la seguridad de los niños, niñas y adolescentes. Así por lo mismo, tratamos de mantener y asegurarnos que todo esté en estricto rigor con la ley y con un trabajo en el que se sientan cómodos. También, verdad, vamos a aportar con los materiales para los equipos de investigación. Tenemos presupuesto para poder enviar los materiales a los niños y niñas. Quizás no todos los materiales, verdad, y va a depender de cada investigación, pero sí nos interesa que ellos puedan tener todas las herramientas para desarrollar estos proyectos en sus casas. También podemos gestionar charlas, capacitaciones, o apoyo de otro especialista en caso de ser requerido. No duden en pedirnos, verdad, si necesitan una charla de algún tema en específico, nosotros podemos gestionarla, realizar todo, verdad, las vinculaciones necesarias, lo mismo con las capacitaciones. Si se requiere una capacitación para que los niños y niñas aprendan a escribir un informe, que aprendan a comunicar, o aprendan sobre algún tema específico, aquí estamos nosotros para apoyarlos. También lo mismo es generar vinculaciones con instituciones que puedan aportar con datos de investigaciones. Como les decía antes, es complicado este año salir a terreno. Hay muchos niños y niñas que efectivamente igual van a salir a terreno, lo tienen planificado con su docente guía, hay otros que se van a juntar ellos, pero nosotros como Explora Antofagasta y como Universidad Católica del Norte, no tenemos autorizado llevar a los niños y niñas a terreno, no tenemos autorizado darle acceso a los laboratorios de la universidad o de otras instituciones, lo que es bastante triste. Tenemos otras estrategias para trabajar esto con ellos y ellas. Esperamos que el otro año esto pueda cambiar, verdad, y vaya mejorando esta contingencia sanitaria. Así que es importante ahí dónde podemos obtener los datos, nosotros podemos hacer todas estas investigaciones, sabemos que hay niños y niñas que necesitan imágenes de observatorio, ya estamos hablando con diferentes entidades que los puedan ayudar, hay otros que sí van a necesitar laboratorio, ahí les vamos a pedir a ustedes que en sus instituciones puedan facilitarles esto, y nosotros ahí apoyar con lo que son las grabaciones, generar que los niños y niñas puedan verlos desde sus casas, mientras ustedes hacen todo el proceso, etc. Es triste porque sabemos que esa parte es la que más llama a los niños y niñas, pero lamentablemente hoy lo más importante es resguardar su seguridad. Esperamos que el otro año sea distinto. Y por supuesto estamos dispuestos a entregar los certificados de constancia de participación para todo asesor y asesora que lo necesite, nosotros siempre entregamos un certificado general del programa, pero además sabemos que hay muchos que necesitan las constancias, que indiquen la cantidad de horas, la fecha o otro tipo de cosas, ustedes solo nos las solicitan y se van a generar sin ningún problema. Acá en cuanto a las fechas, esta es la parte problemática. Bueno, en primer lugar, como yo les comentaba, tenemos este año dos líneas de proyectos funcionando, los proyectos que vienen trabajando con nosotros desde el año pasado, y que ya completaron el anteproyecto, por lo tanto tienen la primera fase ya realizada, y ellos van directamente a ejecutar. Lo más probable es que estos niños y niñas, sin problema van a poder participar en el Congreso, el Congreso del 9 de octubre, el Congreso regional, o sea nos quedan seis semanas, que es bastante poco tiempo para desarrollar cualquier investigación o innovación escolar, eso lo tenemos muy presente, ha sido por causas de fuerza mayor que hemos tenido que adaptarnos a estas fechas, así que ahí vamos a ir viendo cuáles investigaciones van a poder llegar al Congreso y cuáles no. Si bien es uno de los objetivos, nosotros trabajamos con meta, lo que más nos interesa es que los niños y niñas desarrollen de forma óptima su proceso de aprendizaje y el desarrollo de su investigación, así que no es prioridad tampoco que todas las investigaciones lleguen al Congreso, sino que lleguen a término, ya eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Vamos a poner así un foco en las investigaciones que hay en el anteproyecto, porque esos niños y niñas ya están bastante emocionados con su participación en el Congreso. La entrega de proyectos para participantes que no participen en el Congreso va a ser el 12 de noviembre, estas fechas ya son internas de nosotros como para Explora Antofagasta, por lo tanto también pueden adaptarse, si es que falta tiempo para que los niños y niñas desarrollen su investigación. Y vamos a tener la jornada de socialización, esta feria científica está programada para el lunes 22 y martes 23 de noviembre. Entonces aquí es importante hacer énfasis en los dos focos que tenemos. Por un lado está el Congreso Regional, con mira al Congreso Nacional, donde trabajamos con fechas que fueron entregadas por el Ministerio a nivel nacional y que nosotros tuvimos que adaptar todo este programa. Y por otro lado tenemos nuestra propia socialización de los proyectos, donde también va a haber una modalidad de observación, pero siempre con mira a una retroalimentación de los proyectos y no de una evaluación. Y también ahí vamos a socializar con las comunidades educativas. Entonces, si bien es importante el Congreso, como les decía, es más importante que los niños puedan desarrollar de forma íntegra su investigación y su proceso educativo. Acá les dejo también las fechas de las convocatorias del Congreso que ya están en ejecución, partiendo el lunes 9 de agosto y terminan el viernes 8 de octubre. Los resultados se van a dar el 15 de octubre. Si hay alguna investigación de este programa, que necesita un poquito más de plazo, porque si o si quiere participar en el Congreso y sienten que van a alcanzar, pero les falta una semana, dos semanas, es conversable. Es conversable internamente con nosotros, porque la idea es poder justamente apoyar a estos niños y niñas que lleguen al Congreso. Esto porque nosotros trabajamos con lo que es el Cupo Explora Unesco. El Cupo Explora Unesco son cupos de acceso directo a la universidad para niños y niñas que tengan trayectoria científica. La trayectoria científica la medimos a través de la participación, principalmente de investigación e innovación escolar, durante dos años seguidos. Pero también pesa mucho la participación en los congresos, como para la seleccionar. Hay más de mil cupos a lo largo de Chile, en diferentes universidades, y tenemos muchos cupos también en la región de Antofagasta, más de 100 cupos en la Católica del Norte, que no fueron utilizados el año pasado, y nos interesa que se empiecen a llenar esos cupos, que los niños y niñas tengan acceso a esta posibilidad. Tuvimos niños y niñas que postularon a los Cupo Explora, pero todos postularon para los Cupos de la Chile a la Católica, donde hay un cupo para carreras con medicina, un cupo para carreras con astronomía, entonces también son cupos que tienen un alto nivel de competitividad con otros niños y niñas que tienen trayectoria científica en otros Explora de otras regiones. Por lo mismo, ahí va empezando su participación en los congresos, va participando su participación en otras actividades de Explora. Entonces, ahí es donde es importante también que los niños y niñas lleguen al Congreso. Ahora ya con respecto al formato, y la principal tarea que van a tener ustedes en la primera sesión que tengamos de vinculación con los profesores es la categorización de los proyectos de investigación. Ellos ya han categorizado según las capacitaciones que les hemos hecho, pero aún así hay bastantes complicaciones. Les cuesta a los niños y niñas y también a los docentes poder definir si su proyecto es de investigación o de innovación. Nosotros definimos la categoría de investigación como las investigaciones que se desarrollan a partir de una pregunta definida por los estudiantes que a través de una metodología de investigación se busca responder. Estas siempre están enmarcadas en disciplinas de ciencias naturales o exactas, ciencias sociales, arte y humanidad. Mientras que nuestra categoría de innovación viene a ser proyectos de innovación que deben haberse desarrollado a partir de un problema de necesidad detectada por los estudiantes que a partir de soluciones innovadoras de base científico-tecnológica se busca resolver. O sea, en el caso de investigación hablamos de una pregunta de investigación en el caso de innovación de una problemática detectada. Esa es como la diferencia que nosotros hacemos a nivel escolar. En la categoría de innovación también entra todos los proyectos que son de innovación social. Van a ver que los proyectos que se plantearon los niños y niñas son bastante amplios y por lo tanto muchas veces tienen objetivos que abarcan investigación y otros que abarcan innovación. Pero claramente durante este año ellos van a poder cumplir un solo objetivo o van a poder enfocarse en una sola área. Entonces ahí va a haber que acotar y categorizar y guiar a los niños y niñas para realizar investigaciones e innovaciones que se puedan hacer este año. Y pueden proyectarse, ¿verdad? A continuar esta investigación el próximo año en el próximo IE. Con respecto al formato del proyecto investigación e innovación este formato tiene que ver con el formato solicitado por el Congreso Nacional y el Congreso Regional para que los niños y niñas estén listos, ¿verdad? Para llegar e inscribir los proyectos. Se pide un resumen de no más de 300 palabras, una introducción que tiene que ver con la problemática detectada, la hipótesis, el objetivo general, los objetivos específicos, la metodología de trabajo, los resultados, análisis y discusiones, conclusiones y la referencia. Ahí las referencias no se exigen en formato APA, sino que tengan un formato estándar, sí, para todas las referencias que se utilicen. Ahora, si quieren usar un formato APA, si quieren realizar alguna capacitación con los niños y niñas, también estamos abiertos a realizar. Vamos a enviarle el documento Word que se tiene que llenar para que ustedes lo tengan y vayan viendo, ¿verdad? Cómo avanzan los niños y niñas en estas diferentes etapas. Acá también está el formato de la bitácora científica que ustedes tienen que llenar después de cada reunión con los niños y niñas, o si tienen alguna sesión que a través de correo electrónico, etcétera, pero siempre tratando de ir mostrando los avances que se realizan en este proceso. La primera parte tiene que ver netamente con los datos de la investigación, ¿verdad? El nombre de la investigación, del establecimiento, del docente, del asesor. Ahí los datos de ustedes para podernos identificar de quién es la bitácora. Después viene el objetivo de la reunión que debe apuntar al motivo por el que se realizó la reunión y qué se busca discutir. También el tema abordado, teniendo en cuenta el tema como la etapa del proyecto que se está viendo, si el planteamiento del problema, la hipótesis, la pregunta de investigación, lo objetivo, el marco teórico, las proyecciones, etcétera. ¿Qué es lo que se va a ver acá? La descripción de las actividades realizadas, ¿verdad? ¿Cómo llevaron la reunión? ¿Qué se hizo la reunión? ¿Si fue una discusión? ¿Fue una exposición por parte de los estudiantes para mostrar los avances? ¿Si se revisó bibliografía? ¿Si se analizó qué se iba a hacer? Etcétera. Esa es la idea de esta parte, que nos cuenten un poquito más de detalle, ¿verdad? ¿Qué se hizo? ¿Las conclusiones, verdad? ¿A qué conclusiones se llegó después de todas estas actividades realizadas? ¿Si es que hay que buscar más información? ¿Si hay que redirigir nuestros objetivos? ¿Si hay que volver a ejecutar, verdad, los procesos de investigación? Etcétera. ¿A ver qué es lo que se tiene? ¿Con qué conclusiones, verdad, terminan estas reuniones? Y, por supuesto, las próximas tareas y acuerdos. ¿Qué van a hacer los niños y niñas? ¿De qué se va a encargar el docente? ¿Cuáles son las responsabilidades que van a tener ustedes? ¿Si les van a mandar bibliografía? Etcétera. Ahí un poquito para ir viendo cómo avanzan y trabajan. Bueno, documentos importantes que les vamos a enviar. La encuesta de entrada que la vamos a responder hoy día, que para nosotros es muy importante para poder ver cómo comenzamos este proceso y cómo terminamos. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus sugerencias? Etcétera, verdad. Y cómo van avanzando a lo largo de este proceso. Cómo terminamos con la diferencia de opiniones. También les vamos a enviar las encuestas para ver su disponibilidad horaria para los procesos de vinculación con el equipo de investigación. Ideal si lo podemos hacer la otra semana o a más tardar la semana subsiguiente. Ahí va a depender de su disponibilidad. También les vamos a enviar un documento con el sistema de competencias con mayor detalle del que vimos hoy. Los datos del proyecto de investigación e innovación. Hoy todavía no se van a tener la sorpresa de con quién van a trabajar. Hoy en la tarde les pasa llegando el correíto de qué investigación les tocó, qué proyecto de innovación, con qué niños y niñas van a trabajar. Algunos van a trabajar con enseñanza media, otros con enseñanza básica, algunos con niños de antofagasta, otros con niños de tal y tal, etc. El formato de la bitácora científica, el formato del proyecto y la diapositiva de hoy, ¿verdad? También con el link de la grabación. Antes de este tiempo para consultas, me gustaría mencionar algunos temas que son importantes también, por ejemplo, con respecto a lo que no se puede hacer en proyectos de investigación. No podemos trabajar con investigaciones que tengan que ver con el cuerpo humano en sí, con investigaciones en donde se tenga que experimentar con humanos. Tampoco con animales, porque no están las condiciones del laboratorio para que los niños y niñas lo realicen. Sí se puede trabajar con microorganismos siempre y cuando se utilicen todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad de los niños y niñas. En el caso de que sean microorganismos que no sean nocivos o peligrosos, pueden trabajar los niños y niñas en sus casas, ¿verdad? Con asesoramiento de sus padres, de los profesores y guías. En el caso de que estos microorganismos necesiten un trato especial, les vamos a pedir que podamos trabajar en los laboratorios. O sea, que el asesor o asesora pueda trabajar en el laboratorio y mostrarle a los niños y niñas cómo son las evoluciones de estas investigaciones, ¿verdad? También ahí tenemos algunas condiciones con el tema de la encuesta. Las encuestas que tengan que ver con el estudio en sí y los humanos necesitan el consentimiento de la persona encuestada, firmada, vamos a estar enviando la documentación necesaria. También todas las encuestas que se realicen a los niños y niñas tienen que venir con la firma de su apoderado tutor legal. Este es un tema bastante complicado que hemos trabajado a lo largo de todo el país porque sabemos, por ejemplo, que los niños y niñas encuestan a otros niños y niñas. Y en esta encuesta se hace más complicado y un poco desmotivante para los niños y niñas tener que además conseguir toda esta documentación, especialmente ahora en contingencia, ¿verdad? También teniendo en cuenta que no todos tienen acceso a imprimir la documentación, no siempre se acepta la firma online, entonces sabemos que es bastante complicado. Con encuestas que no tengan que ver directamente con las personas, sino que sean encuestas generales, ¿verdad? Que se realicen a mayores de 18 años, no hay problema con que sean anónimas y solo se va a requerir, ¿verdad? al formulario Google. Así que ahí vamos a estar en contacto con ustedes en el caso de que hayan investigaciones que requieran este tipo de metodología para poder apoyarlos con los requerimientos que se necesitan. Por último, también comentar que tenemos muchos niños y niñas que son de zonas rurales, zonas donde la conexión es bastante mala o simplemente no tienen conexión dada su situación socioeconómica. Ahí nosotros como PAR Explora, por lo menos a los niños del año pasado, les entregamos tablet a todos. Este año lamentablemente no pudimos volver a realizar esta entrega de esta herramienta que es tan importante para que ellos puedan desarrollar su proyecto de investigación, pero sí estamos tratando de llegar a todos y todas a través de diferente adaptación de los talleres y de los programas. Así que cualquier material que tenga que ser entregado y haya en su equipo de investigaciones, niños o niñas, que no se pueden conectar, avísennos para nosotros mandar el material impreso directamente a los niños y niñas, mandarles penra y con las grabaciones de las reuniones para que los niños y niñas puedan acceder a esto. También podamos hablar con ellos de otras formas, por teléfono, WhatsApp, que de repente ahí sus padres nos pueden ayudar, ¿verdad? Muchas veces en la familia hay un solo teléfono con conexión, entonces los niños y niñas no siempre pueden estar en todo el horario, tienen que esperar a que sus papás lleguen para poderse conectar, etc. Tenemos niños y niñas que son de la zona pesquera de Paposo, donde nos cuesta mucho también llegar a ellos. generalmente se tienen que mover de sus hogares para poder conectarse. También nos pasa en Toconao, allá hay muchos problemas de conexión, también depende mucho del clima, según el clima si se pueden o no conectar, cuando hay muchos vientos, un caos, así que siempre ahí con paciencia, estemos comunicados, nosotros les vamos a ir contando de los niños y niñas que tenemos identificados con problemas de conexión, hay todavía algunos otros que no identificamos, que a los profes también les cuesta identificar, pero un trabajo en conjunto para que la ciencia llegue a todos y a todas. Y ahora sí, abro el espacio de preguntas para que podamos discutir si algo no les quedó claro, algún comentario. esta presentación va a ser disponible porque hay varios que son interesantes. Sí, hoy se las vamos a estar enviando Francesco para que tengan la presentación y también la grabación de la reunión de hoy. José, José y después Lester. Ya, gracias. una consulta respecto de la cantidad de grupos que tenemos asignados, recuerdo que se mencionaron que eran alrededor de 40 proyectos los que habían en este momento participando y 150 estudiantes bueno, distribuidos en esos 40 proyectos. para poder tenerlo en consideración también, ¿cuál es la cantidad de proyectos que como asesores vamos a tener asignados? Uno, hasta ahora. Hay algunos asesores solamente en particular pero de los que vienen trabajando con nosotros el año pasado y ya han avanzado que le hemos solicitado tener dos investigaciones que estén como ya de dos investigaciones pero en general los nuevos asesores tienen una investigación a su cargo. La cantidad de niños va variando, hay algunos docentes que trabajan con grupos de dos, de tres, otros que están trabajando con grupos de 20 niños que es como lo máximo que tenemos así que ahí igual vamos buscando estrategias para poder trabajar de forma óptima. Ya, perfecto, muchas gracias. Esa era mi consulta. La tuve, Lester. Sí, hola, bueno, mi consulta es que no me quedó claro cómo va a funcionar esto, el tema de como de las dos vías porque decías que habían estudiantes que ya estaban avanzados como que están en la etapa anteproyecto y otros que no y nosotros entraríamos en los estudiantes que están recién partiendo y dejaríamos a estos otros chicos que sigan. Como que eso no me quedó muy claro. Son proyectos diferentes. En este caso, por ejemplo, los nuevos asesores y asesoras tienen investigaciones que son nuevas, están partiendo, entonces tienen que realizar todo el proceso. Y tenemos otros asesores y asesoras, por ejemplo, en el caso de Lisset, de Francesco Mauro que vienen trabajando con nosotros desde el año pasado, que ahí tienen que retomar algunas actividades, algunas también no avanzaron mucho el año pasado, así que hay que retomarlo. Otras sí avanzaron y están los anteproyectos completos, estuvieron en el proceso. Así que les vamos a avisar y en caso de que haya algún asesor nuevo que tome una investigación del anteproyecto, les vamos a enviar el anteproyecto, pero no es que en un mismo grupo haya estudiantes que estén en diferentes fases, sino que es todo el equipo que está un poco más avanzado o el equipo completo que está partiendo el proceso desde el principio. Ok, gracias. Y yo quería consultarte con relación a los equipos que veníamos trabajando. Yo tuve dos reuniones, pero creo que fue la profesora que entró en licencia, hubo una situación allí y ya no pudimos tener más reuniones. En este caso, ¿retomaríamos o comenzamos de cero? La idea es retomar. En el caso, si usted trabajó con la profe Clara, la profe Clara nuevamente va a retomar el trabajo con un grupo un poco más variado, pero retomando lo que alcanzaron a avanzar. Ellos avanzaron un poquito en el anteproyecto y finalmente después de un tiempo récord hicieron avances para poder participar en la jornada de observación. Así que ahí va a haber, el año pasado tuvimos hartos problemas con la conexión de los niños y niñas. Este año ha mejorado un poco la situación, así que vamos a tener mejor acceso con el colegio de la profesora Clara. Así que la idea sería retomar. Ah, qué bien. Gracias. Sí, eran unos niños muy motivados, estaban muy motivados allí. Sí. Chévere. Ahí son hartos niños y niñas. ¿Alguna consulta más? No, yo solamente decir que por mi parte en este momento no tengo muchas consultas, como que lo básico me quedó claro, pero yo creo que a lo mejor los voy a bombardear luego cuando ya vea qué grupo me tocó, cuánta gente son, qué temas son. Yo creo que ahí me van a... voy a enviar más correo a ustedes consultando, pero por ahora lo básico me quedó claro. Ya, súper, sí. Y, bueno, nosotros estamos abiertas, yo trabajo con mi otra compañera de vinculación, Karen Centella, que también pueden comunicarse con ella, nos pueden hablar al correo, también al WhatsApp, no tenemos ningún problema, estamos ahí abiertas para responder todas sus consultas a medida que vayan surgiendo. ¿Ya? Les voy a continuar con una pequeña... Lo último ya de la presentación, si es que no hay más consultas. que es una pequeña reflexión que queremos hacer en torno a la divulgación científica. Sabemos que hay mucha información sobre lo que es la divulgación científica, muchas definiciones. En nuestro caso lo definimos de una forma bastante sencilla. La divulgación científica es acercar la ciencia al público general, no especializado. Es toda actividad de explicación y difusión de los conocimientos y la cultura y el pensamiento científico y técnico. Y sabemos que en la actualidad la divulgación científica se puede realizar en diferentes formatos. Hay una gran cantidad de formatos a nuestra disposición. Radio, documentales, programas de televisión, caricaturas, revistas, libros, artículos, y especialmente lo que es las redes sociales y las páginas de internet. Además, de estos programas que hay a lo largo del país. Y en este sentido nos gustaría saber, ya que sabemos que un poco la divulgación científica la podemos definir, ¿verdad? Y también sabemos que se puede realizar de diferentes formas, pero nos interesa saber por qué ustedes consideran que se debe hacer divulgación científica o por qué es importante la divulgación científica. No sé si alguien quiere dar su opinión, quiere hacernos algún comentario. Yo quiero aportar algo allí. Si se hace un gran esfuerzo y se logra un resultado de investigación, pero no se divulga, porque no hay apoyo a la comunidad científica, no hay allí avance, todo lo que es resultados que tienen una connotación científica impacta de manera positiva en el desarrollo de nosotros como personas, de la sociedad y obviamente si no se divulga porque no existe o existe dentro de un ambiente muy limitado, entonces allí no va a apoyar lo que es el desarrollo de la humanidad, vamos a decirlo desde ese punto de vista. Si no se divulga, simplemente no aporta. Eso considero. Muchas gracias, Alicia, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más quiere comentar su opinión o por qué cree que es importante? Similmente, porque una investigación tiene que ser divulgada. Generalmente se hace entre los investigadores con la manera de vista, pero es bueno también dejarlo conocer a la población que se está haciendo. Hacen los investigadores que investigan, que se lleva. Tal vez no toda la investigación puede ser muy de interés, porque algunas cosas son un poco particulares y es necesario conocer más. Además, es casi un deber, porque nosotros estamos desarrollando un saber y divulgar a veces no es solo mi trabajo, te muestro que estoy haciendo yo con mi trabajo, mostrar lo que la comunidad se está haciendo, divulgar las varias novedades que salen y ayudar a la gente a comprender un poco mejor y dar también una información más correcta. Muchas veces hay noticias que salen en el diario que son reportadas por gente que no comprende el argumento, entonces fácilmente lo expone mal o no bien claro o lo expone más para una noticia sensacional. En realidad la divulgación es un deber de la comunidad científica de comunicar y no solo es lo que está haciendo ayudar a comprender más las cosas del mundo, varios puntos, porque los científicos investigan sus cosas, mantienen conocimiento aunque de otro tipo, como la capacidad de analizar datos, la capacidad de analizar las cosas, ponerse la pregunta correcta y esto es también algo que se deben divulgar porque la gente comprenda exactamente cómo observar y analizar las cosas. Por ejemplo, hay datos que se pueden analizar así simplemente y otro que en verdad se tiene que hacer un trabajo anterior porque los datos simplemente que llegan no son comparables entre ellos, por ejemplo. Sí, completamente. Ahí también resaltar el punto de que es importante los medios que comunican estas noticias que ayudan con la divulgación los otros profesionales, los periodistas que puedan hacerlo de una forma íntegra, verdad, y siempre apoyados por la comunidad científica. ¿Algún otro comentario? Yo también me gustaría comentar algo. Ya, José y ahí después Lester. También vi que estaba levantando el micrófono. Ya. Al final, yo creo que cuando se trata de ciencia, el gran objetivo de la ciencia es producir conocimiento, entregarle al mundo algo que es saber. Yo, a mis estudiantes, siempre les digo, las cosas que ustedes les han enseñado en sus carreras no son cosas que se les ocurrieron de la nada a sus profesores, son cosas que se investigaron y por eso se saben. Entonces, en realidad, cuando uno se pregunta por qué hacer divulgación científica, es porque en realidad es una etapa más de la investigación. Porque si no, es letra muerta, que está en un paper que nadie conoce. Al final, la idea es poder entregarle algo al mundo. La ciencia como que está planteada desde ese punto de vista. Por lo tanto, si yo quiero hacer una investigación, voy a tener que fundamentar las investigaciones que están publicadas ya de antes. Por eso es tan esencial, por eso yo siempre incluso lo menciono como un paso más de la investigación y es una de las etapas más interesantes y más bonitas también porque es el momento en el que uno suelta para el mundo lo que uno produce. Por eso es tan interesante estas instancias como los congresos donde las personas pueden hacer preguntas, donde uno lo puede transmitir directamente, no solamente en el paper, por eso también yo soy súper fan de cualquier cosa que signifique liberar la ciencia y sacarla de este mundo tan hermético que de repente son los papers, no hay las revistas que si bien son el medio de difusión más grande que hay de ciencia, a veces siento que se queda muy ahí solo en la comunidad científica y no para todo el mundo. Y también tomando lo que mencionaba recién Francesco, esto hace también que muchas personas no sepan de muchos hallazgos que podrían ser importantes para tener una opinión mucho más fundada en algunos temas. Se ha visto ahora por ejemplo con información falsa que se ha difundido sobre la pandemia, sobre distintos tratamientos al respecto. Por eso yo creo que es tan fundamental y promoverlo desde siempre. Por eso también si la ciencia se puede insertar desde la infancia, desde la época escolar, mejor, maravilloso. Sí, muchas gracias, totalmente de acuerdo. Lester. Sí, yo en verdad comulgo mucho con lo que comentaba José, de que en realidad los científicos como que hemos creado una nube en la cual nos hemos subido para ensalzarnos a nosotros mismos y escribir, no sé, 20 papers muy bonitos que nadie lee, que solo una persona entiende y ahí queda y olvidando que en realidad la ciencia nace desde la sociedad para la sociedad, por la sociedad. Entonces, no, como que alcanzamos otro nivel pero tenemos que claramente devolvernos y bajar a tierra y empezar a demostrar que lo que se hace, por ejemplo, una cosa que me interesaría mucho comentar es que tenemos que dejar de pensar del científico como alguien tan inteligente que hace cosas que nadie más puede hacer. Entonces, siento que es el momento de ahora de decir y además, claro, necesitamos desarrollar métodos científicos para hacer observación y con esto podemos decir esta conclusión que es muy bonita. Pero en verdad si te das cuenta si lo separas en pedazos no es tan complicado. Entonces, eso es lo que me gustaría mucho intentar hacer pensar a los estudiantes que son más jóvenes que se den cuenta de que en realidad al ser científico no tienes que ser un genio ni no sé como el estereotipo clásico así como Sheldon Cooper ni nada por el estilo y sino que significa solo resolver preguntas que idealmente ojalá también estén asociadas con tu entorno. Entonces, que lo que tú hagas intenten resolver una problemática que esté relativamente cerca de ti y que la puedas como palpar. Entonces, creo que es el mejor momento de hacerlo cuando son más chiquititos y en especial ahora algo que me gustó mucho también es la paridad que comentabas. Me gusta mucho la idea ojalá que ver a hartas asesoras científicas para poder conversar y que también las chicas vean las estudiantes vean que hay científicas que son de altísimo nivel que son muy inteligentes y miren las cosas que pueden hacer. Eso. Muchas gracias. completamente uno de nuestros grandes objetivos también es poder visibilizar a científicas especialmente de la región. Ahí va a ver que los niños y niñas ya tienen hartos conocimientos de muchas científicas destacadas acá y también de muchos científicos pero le hemos dado énfasis también este año a eso. Bueno, aquí comentarle igual algunos comentarios de nosotros como ParExplora que consideramos muy interesantes de por qué hacer divulgación científica. Bueno, primero simplemente compartir los descubrimientos que se han hecho y el entusiasmo por la ciencia. Carl Sagan lo puso muy elocuentemente al decir no explicar la ciencia a mí me parece perverso cuando está enamorado se lo quieres decir al mundo. También incrementar la apreciación de que la ciencia es una manera útil de entender y navegar el mundo moderno, ¿verdad? Saber de ciencia nos sirve a todos y a todas. Aumentar el conocimiento y el entendimiento de la ciencia relacionada con un tema específico. Hemos visto lo importante que a veces es darle duro con una temática para que la sociedad se pueda informar y tomar decisiones. Lo que ha pasado ahora por ejemplo con el COVID, con las vacunas, con lo que es la crisis climática, todos esos temas que son importantes que la sociedad los conozca. Siempre la ciencia puede influenciar las opiniones, los comportamientos, las preferencias, esto en el sentido de que genera pensamiento crítico de las personas para que puedan tomar decisiones. Y esa toma de decisiones siempre tiene un impacto en la sociedad. Por lo mismo cuando decimos por qué es importante divulgar la ciencia podríamos decir que porque promueve la curiosidad, ayuda a comprender las transformaciones que ocurren en la sociedad, ofrece información para que las personas puedan formar su propia opinión y participar en los diferentes procesos que ocurren en la ciencia y también en sus medios o territorios, favorece la participación de los canales de información y promueve prácticas de cuidado de la salud, del medio ambiente, lo que mejora y posibilita la calidad de vida de las personas. Entonces, la ciencia es importante. También es relevante decir que en 1948 la Organización de las Naciones Unidas proclamó el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico de sus aplicaciones como parte del Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural. Entonces, también tenemos que ver el conocimiento como un derecho humano y responsabilidad de todos y todas que esto efectivamente se cumpla y poder llevar este conocimiento a todas las localidades en este caso de nuestra región y también del país del mundo. Acá les dejo una frase también del doctor Mario Chong que es director del PARE Explora Región Metropolitana Norte. Estamos obligados moralmente a ser divulgadores y divulgadores de la ciencia y es nuestro deber no solo comunicar de forma adecuada el conocimiento a la comunidad sino también ayudar a la alfabetización científica entendiendo la alfabetización científica como la capacidad de involucrarse con los temas relacionados con la ciencia y con las ideas de la ciencia como un ciudadano reflexivo. Es por eso que no solo es importante divulgar no solo es importante dar a conocer el conocimiento sino también enseñarles a los niños niñas y a la comunidad general a pensar a tener un pensamiento crítico a tener como decía Lester ver como este proceso es más sencillo de lo que parece no es algo que esté fuera de su alcance y que le sirve no solo para realizar un proyecto de investigación sino que en todos los ámbitos de su vida. Aquí también para entrar en la última temática ya que vamos a reflexionar está una frase de Einstein todo debe ser hecho tan simple como sea posible pero no más simple que eso. Hay un poco para apelar a lo que es la comunicación efectiva hacerle este recordatorio de que ustedes van a estar trabajando con niños y niñas de diferentes edades de diferentes niveles socioeconómicos de diferentes establecimientos de diferentes localidades de diferentes nacionalidades entonces siempre tratar de buscar forma y estrategia para que efectivamente el mensaje llegue como como recomendaciones siempre utilizar un lenguaje claro cercano no es necesario que siempre estén hablando de una forma formal con los niños y niñas y van a ver que uno se suelta se va haciendo un poco amigo-amiga se va interesando en este grupo de niños que tienen muchos que decir se van a hacer muchas preguntas no solo en el ámbito científico también de cómo llegaron a ser científicos y científicas a ellos les interesa se proyectan en estas áreas etcétera así que hay mostrarles justamente que cualquiera puede también tratar de utilizar un lenguaje que esté vinculado a la vida cotidiana y como les decía el grupo etario protegiendo la rigurosidad de los términos científicos y del lenguaje técnico pero siempre ahí tratando de ponerlo un poco más lúdico y hacerlo llamativo y de ir adaptándolo al grupo que van a tener y bueno para terminar comunicar siempre ha sido un acto de mucha responsabilidad pero hoy comunicar es todo un reto y también una oportunidad para responder de manera creativa y estratégicamente a las exigencias del mundo actual la comunicación también es dinámica compleja y continuamente cambiante ustedes tienen un desafío muy grande ¿verdad? divulgando y educando con respecto a la ciencia en esta nueva modalidad online sabemos que es complicado es complicado ver temas con los niños y niños a través de una pantalla es diferente sabemos que a veces es mucho más fácil estando de forma presencial mostrándole las cosas experimentando viendo yendo a terreno analizando discutiendo entonces ahí también tengan la seguridad que estamos acá como equipo Explora para ayudarlo a ver estrategias para ayudarlo a ver alternativas y que podamos todo y toda verdad poder efectivamente adaptarnos y llegar a todos estos niños y niñas así que con eso quiero terminar bienvenidos y bienvenidas re bienvenidos a los que ya estaban con nosotros y esperemos que sea muy productivo el trabajo de este año para finalizar finalizar les había dicho que les tengo que enviar la encuesta de entrada y ya con eso terminamos nos hemos alorgado un poquito más de la hora aquí la voy a compartir con ustedes en el chat para que nos puedan responder esa encuesta si alguno tiene que retirarse ahora de forma inmediata que lo haga en cuanto pueda los que no hay les pido que las completen ahora por favor un minutito es cortita si no a mí después me tiran la oreja y nuestra encargada de cuantificación gracias gracias Gracias. Ya, por mi parte, ya la envié. Ya, súper, muchas gracias, José. Ahí vas a estar recibiendo la información hoy, la encuesta, para que podamos ir generando la primera vinculación con los equipos y los docentes. Excelente. Yo también la envié. Tengo una consulta. Esto partiría idealmente la próxima semana, ¿no es cierto? Sí, idealmente. Si es que no se puede, podemos gestionarlo para la siguiente, pero como estamos contra el tiempo, siempre hay quien explora Antofagasta. Siempre es todo muy rápido. Ok, está bien. Una consulta dentro de la planificación de estas seis semanas. Se consideró que la semana está más un receso, la UCN entra en receso antes de la fecha patria. Sí, sí se consideró, lo tenemos claro. Los niños y niñas docentes también. Nosotros también nos vamos a receso, así que está considerado. Ah, qué bien. Gracias. Listo, ya está enviada la... Muchas gracias. Gracias a todos y a todas y nos estamos viendo. Cuidado. Sí, chau, chau, que estén bien. Chau, chau. 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 Chau, Francesco. ¿Estamos listos, chicos y chicas? Me imagino que Jorge está en... Sí, le hablé al WhatsApp, me pidió que le avisara, pero quizá no está atento. Sí. Le voy a pegar un ringueo para que deje de grabar. ¿O termino la sesión nomás, Pú? Sí, pues ahí se va a terminar automáticamente de grabar. Se le va a terminar automático. Ya, vale, Saray. Gracias. De nada. Chau. Que estés bien. Chau, chau. Sí, lo. Sí, lo.